Yo no entiendo por qué carajo se está cortando, o sea, se está bajando el voltaje de la luz. Yo no entiendo por qué. Y no es primera vez, ¿ah? Esta es segunda vez que pasa esta mierda. ¿Cómo están amigos de YouTube? Y bienvenidos a este nuevo video de mi vlog. En este momento no puedo ver bien porque en este preciso momento se cortó la luz. Bueno, no digamos que se cortó la luz a la fuerza, sino que desafortunadamente nos bajó el voltaje. Como que la luz va perdiendo luminosidad, como lo podemos ver ahora. Mira, voy a presionar ahora la luz. Y mira, ¿ven que se está costando un mundo encender la luz ahora? Ahora ya no enciende. Bueno, ya no enciende el segundo piso. Vamos a ver un poquito afuera porque afuera también fue afectado por ese bajo voltaje. Si se fijan, algunos postes de alumbrado público quedaron sin luz. Hay algunas casas que también ocurrieron exactamente lo mismo. Mira, esa casa, por ejemplo, ya tiene baja iluminosidad. Y si crean que solamente esta casa fue afectada, pues miren todas las casas que fueron afectadas por ese tema. Mira, encendemos la luz. Y mira, ¿ves que costó un mundo encenderla? Y la verdad es que está la iluminosidad muy baja. Mira, si se fijan, aquí estamos cerca del patio. Y podemos ver que una de las ampolletas están fuera de control. Comienzan a bajar la intensidad de a poco, mira. ¿Lo ven? Mira, ahí se está bajando, mira. Ahí se está bajando. Mira, ahí. Ahí se apaga, ¿lo ven? Esta es la razón por la que bajó los voltios sin ningún motivo. Y aquí en la cocina ya está ocurriendo la baja iluminosidad, mira. Una casa en este momento en penumbra y además, mira, ahí tenemos un ejemplo, mira. Por ejemplo, esa luz que vemos aquí tiene, se está oscureciendo poco a poco, o sea, se está apagando. Oye, se está apagando la luz. Mira esa luz, mira esa luz. Está como fuera de control. Entremos a... Mira, ahí como que volvió a iluminar de manera normal. Ahí está, ¿lo ven? Bueno, vamos a ir nuestro recorrido. Y volvamos a mi pieza y presionamos el botón de la lucecita. Ahí va a aparecer, mira. Oh, bueno, parece que nuevamente no apareció la luz. Ah, no, ahí va, ahí va. Ahí está, mira, ahí está. ¿Ven que se alumbra muy poco esa lucecita? Mira, ahora se está iluminando de a poco, mira. Mira, ahí está, mira. No es que se ilumbra, o sea, no es que se prenda la luz al tiro. Debido al bajo voltaje, cuesta un poco encenderlo, mira. Ahí está, mira. Mucho mejor. Pero con dificultades de iluminar. ¿Ves? Este es el lugar donde hacemos los videos habitualmente en YouTube. Van a ser las 10 de la noche y podemos ver que volvió el Wi-Fi, por lo menos, pero en cualquier momento podría desaparecer porque los watts, o sea, el bajo voltaje de este suministro eléctrico podría afectar también al router del Wi-Fi. Y por lo tanto, vamos a tener que ocupar el internet móvil. Son exactamente las 9.55 de la noche y, mira, si se notan bien, aunque, bueno, la cámara se distingue a otra cosa, vemos que la luz de nuestro estudio central, de nuestro lugar de grabación, está comenzando a bajar otra vez. Mira, ahí está, mira, miren, si se fijan, ahí comenzó a bajar la iluminosidad nuevamente y el estudio de NBC quedó en penumbras. Otra vez, se bajó la intensidad, así que esta es una situación bastante extraña porque se corta la luz de una manera bastante lentita, como un corte de luz en cámara lenta. O sea, no sé, no sé qué es lo que está pasando. De hecho, no es primera vez que pasa esto, ¿ah? Esto es la segunda vez. Ayer, ayer a la misma hora, ayer lunes, ocurrió exactamente lo mismo. Este es nuestro segundo día consecutivo en que aparecemos esta luz tan baja. Y siguiendo con los artefactos afectados por este bajo voltaje, aquí tenemos el microondas que tenemos aquí. Y cuando la encendamos, miren bien. Bien, ves que el microondas también afectó lo mismo por el bajo voltaje, como que no se escucha muy fuerte y todo se está ejecutando bastante lento. Mira, si se escucha bien el sonido del plato rodando, no va más rápido, va bastante lento. Increíble. Bien, son exactamente las 10 de la noche con 9 minutos y podemos ver que ya la luz poco a poco está volviendo a la normalidad porque la luz de alumbrado público ya encendió, volvió a encenderse. Así que, a ver, esperemos de que se haya normalizado por completo. Vamos a encender aquí la lucecita de aquí. Sí, poquito, poquito, poquito. Bueno chicos, no sé cómo decirles, no sé cómo expresarle ante ustedes lo que está aconteciendo aquí en Puente Alto sobre este supuesto corte de luz a cámara lenta. Y creo que al revisar bien todos los sectores, yo creo que aquí, en este sector, por lo menos es el único lugar afectado por este bajo voltaje. Yo no sé cuál fue la causa o cuál fue el motivo principal en que pasa esto. En que en algunas ampolletas podemos ver que tienen baja luminosidad y se apagan de repente. O que vuelve a encender o que vuelve a agarrar. Es como que está fuera de control la luz, está fuera de control. Al menos hasta el momento está mejorando de a poquitito. De a poco, de a poco. No de un viaje, se está mejorando de a poco. Porque hay algunos objetos que todavía no están normalizados. Como por ejemplo el microondas, por ejemplo el televisor que tiene la pieza de mis padres no enciende. Todo se afectó. Así que esto se va mejorando de a poco. Porque en el luz de alumbrado público que te mostré anteriormente, volvió a encender. Así que no sabemos muy bien si ya esto volvió a la normalidad o va a continuar en el resto de la madrugada. Pero bueno, vamos a terminar este videoblog lo más pronto que pueda. Porque si no, esta luz volverá a bajar su intensidad. En fin, cosas que pasan en Chile. Cosas que pasan aquí en Puente Alto. Nos vemos hasta el próximo video normal aquí en NBC Televisión Chile. Y adiós.